Venimos trabajando en una cooperación con el departamento de Ibelins en Francia, una cooperación y una amistad que nos une y que repercute en cuatro ejes fundamentales que estamos trabajando, que es la internacionalización de los territorios. Hemos capacitado a gente de esta Secretaría, como de diferentes áreas del gobierno provincial y de diferentes municipios, para que tengan la posibilidad de trabajar los temas internacionales. Hemos trabajado también el eje de turismo. De hecho, la semana pasada estuvieron técnicos que vinieron en virtud de esta cooperación haciendo visitas para hacer un diagnóstico de la situación en diferentes puntos de la provincia. Este tema de turismo va a tener continuidad y vamos a ver cómo en base a ese diagnóstico continuamos. Otro eje de los que hemos trabajado, que estamos trabajando esta semana, es justamente sobre la eficiencia de los edificios públicos, las mediciones, cómo están trabajando el tema del consumo de agua, de energía, cómo está la cuestión calórica en base a si prenden mucho el aire acondicionado, en invierno si usan mucho calefacción o no, para tratar de hacerlos más eficientes a los edificios públicos. Pero también vamos a hacer las mediciones. No sé si recuerdan que el gobierno de la provincia construyó dos viviendas sustentables en el norte, en La Quebrada, en La Puna, en Los Valles y otras dos en El Ramal. Bueno, se va a medir qué tan eficientes son estos. Para eso se trabajó en la cooperación en una compra de los elementos para poder hacer estas mediciones de las viviendas y de viviendas alrededor de estas viviendas para ver en igualdad de situaciones cómo repercute cada una de las viviendas.